En este video te voy a enseñar productos novedosos en tendencia y que se están vendiendo muchísimo. En estos casi 8 años de e-commerce, luego de haber tenido 3 tiendas físicas y que 2 de ellas hayan facturado por arriba del millón de dólares en 2023, aprendí que el producto es todo. Un buen producto te va a llevar al éxito y uno malo va a hacer que quiebres. Así que te voy a mostrar cuáles productos están en tendencia, cuántos se compran en Alibaba, cuántos lo están vendiendo otras marcas y cuántos que están vendiendo. ¿Te interesa? Empecemos. El siguiente producto es un flotador para bebés que va en el cuello. Miren esto que está acá, vale 1,85 dólares, segurísimo que lo podés conseguir por menos también, segurísimo. Pidió mínimo 200 unidades, son casi 400 dólares menos. ¿Encontré página que lo venda? Claro que sí, baby. Acá tenemos estos. Lo venden a este 23 dólares y este a 33 dólares. Miren qué bien que quedan. El bebé ahí flotando. Es para que no se te ahogue, te podés quedar tranquilo que lo dejas al bebé ahí y te podés jugar un calor de útil mientras tu hijo se baña solo. ¡ZAPI! Y no le va a pasar nada, es buenísimo. Ahora, ¿cuántas visitas tendrá esta web? 25.000 visitas del mes pasado. No lo que fue una. Mirando las visitas uno puede estimar qué tanto vende. ¿Por qué? Porque en una web normal en Latinoamérica el porcentaje de conversión es de 1 a 2%, es decir, de cada 100 personas que entran, de 1 a 2 compran. Y en Estados Unidos es mayor, es de entre 1 y 3%. Entonces vamos a poner en el medio un 2%. Vamos a decir que cada 100 personas que entran, 2 compran. Para poder así estimar cuánto están vendiendo. Vamos a buscar algunos anuncios de ellos. A ver. Meta Ads Library. Acá podemos buscar, pongo acá todos, categoría de anuncios, todos los anuncios. Y tenemos que poner O-T. Acá estamos. Mirá acá ponen las fotos de los bebés con el culito para arriba. Mortá. Mirá la censura en YouTube. Mirá, encontré un anuncio. De esos para traer publicidad a la página web. Mirá. Mirá, el bebé flotando ahí. Y súper tranquilo ahí. No es que eso lo aborque, nada. Yo no quiero tener pibes hasta los 35, pero si cuando tenga le voy a comprar uno de estos. Segundo producto con tendencia ganador es esto. Este cosito acá de masajes para aliviar el dolor menstrual. Y cuando a la mujer le viene Andrés, viene de visita, se ponen estos acá y parece que les alivia. Este tiene, por ejemplo, 4 reseñas. La calidad del producto es muy buena, aprecio su servicio, bla, 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 bla. Tenemos este para 10 dólares. Esta versión, esta otra versión, 15 dólares. Otra versión acá, 25 dólares. Se ve bien. La verdad que se ve bien. ¿Encontré alguna empresa que venda esto? Sí. Y es esta empresa de acá. Que vende otras cosas. Es todo como para el cuidado femenino. Pero entre sus productos estrellas está este producto. El aparato para aliviar el dolor menstrual. Vamos a ver cuántas visitas tiene esta página. Que ya vimos que no vende solo este producto, pero está entre uno de sus principales. Ponemos acá, int.ovira. Y acá la tenemos, está más o menos como estilo Bunker. 5.000 visitas por mes. Claro, vos miráis la otra que es 85.000. Y parece poco. Consiguen a muy, muy buenas ventas con 5.000 visitas por mes todos los meses. Pero bueno, buen producto. Ahora, ese producto es muy probable que se necesiten permisos especiales, ¿ok? Para importarlos. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, es malo la primera vez que lo vas a hacer. Y luego es bueno, porque te reduce la competencia. Es como una barrera de entrada. Cuántas más saltas sea la barrera de entrada para un negocio, una vez que vos las pasas es mejor. Porque los demás las van a tener que pasar de igual. Incluso eso pasa en la Argentina. En Argentina mucha gente dice, ah, no importar, que es más difícil que otros países, no sé qué. Y no importa. Bueno, los que están importando es un buenazo, porque tiene menos competencia. Sí, vos sabés, ¿qué les tengo preparado en el próximo producto? El siguiente producto es esta manta tipo sauna, miren. Es como un sauna, pero me voy a ir a un sauna. Es la manta. La tenés ahí, la enchupás y te metés. Y cumple las mismas funciones. Desintoxicación, relajación, transpiración, etc. Que es un verdadero sauna, solo que sin ir. Esta vale 109 dólares. Y si te preguntás, sí, claro que encontré una página que la venda. A ver a cuántos que la vende. Tenemos esta página acá, Higer Dose. Acá la tiene como el best seller, su producto estrella. Y la venda 700 dólares. Compra en 105, creo que era. Y vende 7 veces más caro. 700 dólares, una locura. Obviamente cuando compra en 105 para impuestos, envío y todo, ¿no? Pero sigue siendo un muy buen margen. Y vamos a ver cuántas visitas tiene esta página. A ver si está vendiendo algo o no está vendiendo prácticamente nada. Venimos acá, similar web. Tocamos, ponemos la página. 264 mil visitas. Es una locura. Están haciendo millones, millones y millones con este producto. A ver si encuentran un anuncio de los que hacen. Para ver cómo es que atraen tanta gente a su página web. Para buscar anuncios, si sabías, lo que tenés que poner es meta, ads, library, en Google. Entrás acá, al primero. Y acá te muestra todos los anuncios que estén haciendo las páginas. Tenés que saber el nombre de la página. Nosotros ya vimos que se llamaba Higer Dose. Entonces venimos acá y ponemos que nos muestre los anuncios de todo el mundo. Todos los anuncios. Y acá escribimos Higer Dose. Y acá nos muestran todos los anuncios que están corriendo ahora. Vamos a ver este. En Santa Blanca, not only for my master, recover after workout. O sea, como que pusieron un testimonio y foto. Y con un 15% de descuento un código acá. La mierda de anuncio le está sirviendo. Bueno, a ver si tienen otro mejor. A ver este. Ah, esa. Una foto de todos los productos que venden. De los tres productos que venden. Que anuncios de mierda. Pero le está llegando gente como loco esto. Qué locura. Acá, acá, este. Encontramos uno como la gente. A ver. Dice que le baja el colesterol y le relaja y no sé qué. Tiene muchísimos beneficios. Le reduce el estrés. Le mejora la circulación. Es el tubo bueno. Es el tubo bueno. Y acá tenemos el siguiente producto. Que es un jardín inteligente. ¿Ven esto acá? Bueno, esto es un jardín inteligente. ¿Qué es lo que tiene? Es que vos podés plantar plantas dentro de tu casa. Y que le va a dar todo. Primero que le da como una luz LED. Que simula lo que ellos reciben del sol. Luego lo riega solo. Y te da como una tierrita de mierda ahí para que ponga la planta. Y se ve que crece mejor ahí. Está bueno para la gente que viene en edificio. Quien quiere cultivar y no tiene una huerta o algo. No vale cultivar marihuana. Está bueno. A ver. Conseguí página. Claro que sí, baby. Y acá lo tenemos. Click and Grow. Que dice que las plantas crecen más rápido acá. Dice que le pones las cosas. Le pones agua. Enchufas. Y ya está. Riega solo. Le da la necesitas solo. Hace todo solo. Lo venden el común a 79. ¿A cuánto era que lo vendían en China? 25. Al menos este precio ahora con esta oferta no es un buen precio para nosotros ponernos a vender en nuestro país. Lo tendremos que vender un poco más caro para que nos salga redituable. Pero se puede vender perfectamente más caro. Por ejemplo, se puede vender a este precio a 199 el otro. ¿Ok? Acá tiene este a 199 y este a 719 dólares. Este es el Instagram. 106 mil seguidores. Qué locura. Click and Grow. Cada producto de mierda que no salía ni que existían. Y gente haciendo millones. Pero esto está lleno. Lleno. Y después viene el póker. No encuentro ningún producto. Ya están todos vendiendo todos los productos. Eso es un estancado de la vida. No querés poner el trabajo. No querés poner esfuerzo. Y después te quejas que no te hagan resultados. Esta gente está lleno. Gente que se queja de que no tiene resultados. Pero cuando mirás, trabajan re poco. Dormen hasta tarde. Pasan muchas horas con el celular. Dicen ser personas ambiciosas. Pero sus acciones no soportan el peso de sus ambiciones. A ver lo que importa. ¿Cuántas visitas tiene la página? Y bueno, la de las plantas recibió el mes pasado 144 mil visitas casi. Un disparate. Un disparate total. Y a ver qué publicidad se lo de Click and Grow. Que les está yendo también a ver. A ver esta tip. Here's the Click and Grow. It is one of the easiest indoor gardens I have ever had. Bueno, uno dando como un testimonio. Estos anuncios así, como casuales, todo tipo como review de TikTok. Funcionan mucho. Miren este puff que está acá en el video. Bueno, acá tenemos las fotos. Muy bueno. Le ponen a dar la forma que quieras. Acá hay un video como lo traen. Bueno, y ahí te muestran cómo es el puff. Vale 25 dólares. Lo venden acá en Alibaba. Y encontré esta página que lo vende. ¿Ok? Es este que está acá, el MoonPood. Y lo venden. Ahora está de oferta a 299 dólares. Hay que ver si es la misma calidad o no. Pero si no es la misma calidad, con 10, 15 dólares más llegas a esta calidad. Eso, pero no pongas ninguna duda. ¿Cómo saber si esta página está vendiendo o no? No podemos ver la conversión, pero sí podemos ver cuánta gente entra. Si entra mucha gente es porque están haciendo publicidad. Si están haciendo mucha publicidad es porque les está sirviendo. Si no, no harían. Tenemos esta página que se llama SimilarWeb. Que nosotros acá podemos buscar páginas web de la competencia y ver cuántas visitas tiene. Para que tengan una idea, voy a entrar a la mía. Para que tengan referencias. En marzo, como vemos acá, tuve el estilo Bunker. Tuvimos un poco menos de 5.000 visitas. Una página de la competencia, esta que ven acá, es una página de otros que venden una ropa muy parecida a nosotros. Vamos a ver cuánto tienen ellos. Prácticamente lo mismo que nosotros. Es normal en ropa en Uruguay. Una marca de nuestro tamaño. Vamos a ver cuántas visitas tiene esta página. En el último mes tuvo 86.000 visitas. Es una locura de visitas. O sea, están vendiendo millones. Se dedican a vender estos Puff. Tienen más de un producto, está genial. Pero se dedican a vender estas almohadas, estos Puff, Puff para el agua. Excelente. Sin duda es un producto con muy buen margen. ¿Ok? Yo recomiendo que si vas a arrancar con productos de estos o demás, que arranques con un producto solo y no traigas muchos productos. Al menos hasta el medio millón de dólares en vez. Luego sí, empezá a incorporar otros productos. Pero lo primero es tratar de centrarte en un solo producto. ¿Ok? Bueno, acá tenemos estos lentes que son de madera. Es algo que estuve viendo mucho. Están empezando a ver lentes de madera más agradables con el medio ambiente, etcétera, etcétera. Este, por ejemplo, los vende a 26 dólares. Si compras dos unidades, pero ya si compras 200 unidades se lo bajas 18. O sea, lo bajas mucho. Y encontré dos páginas que venden este tipo de lentes. Entonces, acá tenemos una que se llama Sleek Shades. Que estos son todos lentes de madera. Se los vende a 125, 125, 125. Para todos son 125. Y luego encontré este que tiene relojes y lentes de madera. Ambos. Y dentro de los lentes están esos lentes que acabamos de ver. Y estos lentes, miren los anuncios que hacen. Simplemente fotos. Están muy buenos. Fue este video acá. Están facheras. Se ven muy bien. A ver cuántas visitas tiene esta página. Tocamos acá. 56.000 visitas. 57.000. Qué locura. Venden lentes de madera como loco. Y bueno. Si te gustaría que te cuente cómo fue que creé mi marca de ropa. Y el año pasado facturamos más de medio millón de dólares. Te dejo acá el enlace para que vayas a verla. Y si conoces algún emprendedor que le pueda gustar estos tipos de videos o mi canal. Si se lo compartís, te agradezco un montón. Nos vemos en la próxima. Vamos arriba. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya.